También cuando le llamabas, yo he trabajado con él en todas las películas como director hasta que ya murió y no... Y desde la primera, que hicimos el primer truco con el que se abría la primera escena, o sea que mi primer largometraje y a la primera secuencia ya he estado hecha por Emilio. Yo había oído hablar mucho de él, obviamente, a la gente que había trabajado. Pero él tenía esto que dice Juan, son gente que dejaban un gran recuerdo, como él, igual que él hablaba de Julián o hablaba de otros, te transmitían también sobre él. Y entonces yo ya había oído muchas historias de Emilio, había visto algunos trucos de Emilio en pantalla y había visto algunos que te enseñaban, algunos directores y tal que habían hecho. Y obviamente Operación Ogro había quedado como un símbolo de lo que se podía llegar a hacer y entonces le llamamos para hacer esto. Y lo que tú dices, o sea, con él era una persona muy simpático, pero a la vez con mucha autoridad. Entonces siempre con él lo que había era que plantear más o menos qué querías hacer. Y él te lo preguntaba, te decía, pero tú qué quieres ver, cómo quieres ver eso, pero eso con cortes, o cómo quiere, el actor cómo va a estar, dónde va a estar. Y entonces acababas definiendo más o menos la escena en función de lo que él podía hacer. Y ese era quizá el momento primero más bonito, que era sentados en un despacho de una productora donde todo el mundo estaba preocupado de otras cosas. Y él de pronto hacía así, claro, porque él venía con las manos en los bolsillos, que así siempre de estar trabajando en otra película, que se había escapado cinco minutos. Y entonces decía, a ver, espera un momento, le dame un papel. Y entonces salía, un boli. Entonces cogía el papel, el boli, pero entonces, ¿a ti qué te parecería si por ejemplo esto, porque esto, si es así yo puedo meter esto? Y empezaba, y cogía una caja de cerillas, porque tú imagínate, si ponemos la caja de cerillas aquí, ahí detrás yo puedo, y esto hay un sitio ahí en Moral Zarzal, y tal, que vamos... Era muy bueno, ese momento era fantástico, el invento, ¿no? Luego venía el otro momento maravilloso con él, que era cuando estaba ya terminando de prepararlo, y entonces tú estabas rodando en otro sitio, y al acabar el rodaje tenías que acercarte, por la mañana, por la tarde, a ver cómo iba avanzando el truco. Y entonces ya le veías ahí convertido en una especie de tipo enloquecido, que llevaba tres o cuatro días al sol o al viento, estar allí pintando. Yo siempre, ahora, me interesa mucho también David que nos hable de su faceta como profesor, porque yo le insistía mucho en, mira, esto tienes que enseñar, tienes que trabajar con gente joven, tienes que tener alguien al lado que te aguante el ritmo. Y un poco como le pasa también a Juan, los jóvenes no les aguantan el ritmo. Primero porque ellos vienen de una generación que ha pasado muchísimas adversidades, muchísimas necesidades, y ahora, claro, una persona, pues, en general suele tener novia, que quiere ir a ver el partido, o sea, es decir, esto ellos no lo concebían, o sea, es decir, era algo que no formaba parte, ellos si estaban trabajando, están trabajando. Entonces costaba mucho y siempre llegabas al tercer día y ya estaba, esta, no sirve para nada, esto está. Y disfrutaba más con como mano de obra, digamos, de bajo perfil, le gustaba a él mucho también tener, ¿no? Pero tú tráeme, tráeme a un blumano y tal, y lo hacemos. Y yo, hombre, hombre, es mejor que traer a alguien que pueda aprender de esto, vamos a buscar un chico a la escuela. ¡No! ¡No, que eso sea muy pesado! Era así. Y era muy bonito cuando veía a Celeste. Yo me acuerdo que un día, haciendo obra maestra, era casi una película homenaje a Emilio. Y habíamos hecho un poco antes, yo había hecho el guión de La niña de tus ojos, que era una película que llevaba mucho tiempo ahí intentando hacer mi hermano y que no acababan nunca de estar seguros de la película, de cómo hacerla, de tal, no sé qué. Entonces yo me había, habíamos trabajado en el guión en el último año, dos años y tal, y entonces fuimos a Praga y todavía yo andaba reescribiendo algunas cosas de tal. Y entonces Emilio vino, antes de que se empezara el rodaje, a preparar los trucos de varias cosas que había en La niña de tus ojos. Y entonces una de ellas era este aeropuerto que habéis visto ahí de Tempelhof metido en... Y otra muy cerca que hizo un descampado parecido era la entrada a los estudios de la UFA. Sí, en Barrandóf, pero la entrada a lo que se suponía que era el estudio en Berlín en los años de la guerra, de la guerra española. Y entonces vamos allí a verle y tal, todavía no había empezado el rodaje y vamos a ver a Emilio, a ver cómo va Emilio. Entonces nos encontramos a Emilio con un viento frío. Era a lo mejor el mes de febrero en Praga, o sea, subido en un andamio. Subimos a verle, pero Emilio, aquí hace un frío de carajo y tal. No, no, tranquilos, que esto aguanta. Lo importante es que me aguante el estaño este y tal, ahí reportando una cosa. Pero mira, mira, y entonces tenía un visor, claro, tenía un visor, míralo por aquí y tal. Cojonudo, Emilio, esto estaba fantástico y tal. Y entonces nada, vamos y a los tres o cuatro días, oye, vamos a volver a ver cómo va Emilio. Entonces llegamos y Emilio estaba llorando sangre. Solo se me olvidará nunca, lágrimas de sangre. Y entonces estábamos ahí mirando y digo, oye Emilio, esto de los ojos, ¡Ah, esto me pasa de vez en cuando y tal, es que es el puñetero viento este y tal, no pasa nada, esto hay que acabarlo, esto, ¿qué día se rueda esto? No, dentro de una semana. No, no, hay que acabarlo, cuando lo acabemos. Hombre, pero vamos a llevarte al médico que te diga, no Juan, esto lo rodamos y ya cuando esté rodado vamos al médico y lo que queráis y tal, no vaya a ser que nos joda el truco. Era así, tenían esa... Luego yo recuerdo una noche también cuando hicieron la exposición de Emilio, que era estupenda, ¿no?, para acercarse a su trabajo, que nos fuimos a cenar con Juan, él y Pepe López Rodero, el ayudante y jefe de producción. Y yo creo que no recuerdo una noche más divertida que esa, porque claro, esto que están contando de Juan Piquer es muy enternecedor, pero está lleno de cabreos entre ellos, de peticiones amigos, de quemarle la casa a uno que les había prestado el chalé un segundo, entonces salir ardiendo todos, tal, pero luego tienen también las resoluciones geniales, hechas con una gran inventiva que era lo que tenía Emilio, ¿no? Soldados de Salamina, era el barco ese que sale en tu película, que era un barco en el puerto de Barcelona, que se llamaba el Uruguay, donde habían estado presos políticos, y claro, el puerto de Barcelona no era posible, no existe ya tal y como era, entonces no sé qué, y entonces nosotros grabábamos toda la película en Gerona, y entonces eso, reunidos allí con Emilio, me dijo, no, esto, David, nos vamos a ir a Tarragona, que el puerto de Tarragona tiene una salida tal, y le dije, ya, pero Emilio, por lo mucho que pongamos el barco, por lo mucho que me hagas el este, no sé qué, digo, el fondo del puerto de Barcelona es para los catalanes, esto es fundamental, porque se ve el puerto, y entonces me dijo, no, eso lo metemos, hombre, eso, mete una chapa yo por detrás, a ver, tú qué quieres ver, digo, no, pero vamos a ir, entonces buscábamos el puerto de Barcelona, esto, hombre, claro, es que sin esto no es el puerto de Barcelona, esto no va a haber un puerto, y eso le gustaba mucho, que tú le picaras, ¿no?, en el subamorto, y mi verdad es estupendo, y luego, lo que tú dices, o sea, es decir, había que ser, Juan era muy querido por él, porque Juan sabía la autoridad que Emilio tenía que tener sobre el truco, Juan lo preparaba antes, y me contaba, Juan siempre cuenta la anécdota de la voladura del puente, cuando llega a Gerardo Rehulres, dice, no, no, quiero la cámara más alta y tal, y entonces todos le dicen, oye, la cámara no se mueve, entonces, yo soy un director, yo muevo la cámara, yo, director, no me movía la cámara en un truco, de Emilio, tenías que ceder, digamos, esa potestad, pero no era algo que tú renunciaras, sino era algo que tú le dabas, o sea, que no, él decía dónde debía estar la cámara, la hora del día en que se rodaba, esas cosas, ya muy importantes, porque, claro, el sol, había cosas que se podían iluminar, pero la mayoría eran, necesitaban al sol para que el truco, Julián lo sabe muy bien, un forillo puede ser una birria, y de pronto, 40 minutos después, cuando tú lo ves y el sol va subiendo, es una magia, y eso es fundamental, y eso, además, le tocaban, le tocan en el sitio, bueno, eso, pero vamos. Sí, es la autoridad que todo el mundo la reconoce, a Guillermo, vosotros aquí, Guillermo del Toro también lo recuerda la película, y realmente se sentía director de esos, aunque durara segundos el plano, tenía, en ese momento, era el director de eso, y podía estar llorando sangre y dejándose la piel para hacerlo. No, pero al servicio del director, él se volvía a ver si estabas contento, eso era todo. Ah, no, no, por supuesto, esa colaboración era fundamental. El truco era suyo, pero no tenía que quedar satisfecho, porque se vivía de eso, que se llegaba. Y la vi temprano, que en Teresa de Jesús, unos grupos maravillosos, perfectos, que el espectador no se encuentra, y también como profesor de arte, tu experiencia con él y los conocimientos que ahora, afortunadamente, están aquí volcados en un libro, cuéntanos tu perspectiva de eso. Sí, bueno, yo lo que quería venir a contar es una experiencia vital, no una laboral, porque en este libro, que es magnífico, que te puedes devorar, que yo me he devorado después de la entrega de planos por mi transfer a altas horas de la mañana esta noche, hay un par de fotos que a mí me cambiaron la vida cuando estaba en el instituto. Yo me apunté a un curso de cine porque la chica que me gustaba estaba apuntada ahí y me quería sentar detrás. Y me gustaba el cine, pero yo iba a una familia de arquitectos, iba para arquitectos. En la presentación de ese curso de cine vino Gil Parrondo, Valladolid, y nos puso unas cuantas fotografías por las paredes, entre las cuales estaba una de Conan el Destructor y un castillo al fondo, con los cuatro protagonistas a caballo, y otra que hemos visto en el documental, que es la del puente de Red Saumia. Yo era de esas películas, creo que me las había visto 20, 30 veces. Las tenía desgastadas en el VHS. Y cuando vi aquello dije, yo no quiero hacer arquitectura, yo quiero hacer esto. ¿Cómo se hace esto? Yo creía que eso era lo que hacía Gil Parrondo. Luego no sabía quién era Emilio Ruiz. Me quedé, hablé con él, volví a encontrarlo unos años después, porque yo ya directamente me enfilé a dedicarme a esto. ¿Cómo puedo llegar a construir arquitectura de mentiras y que la gente crea que es de verdad? Porque yo no sabía que ese puente no existía. Yo como espectador, joven, niño, había visto esa película y había visto a los personajes pasando por ese puente. Y solo la idea de poder generar en un espectador esa misma sensación me parecía que era algo increíble. Como decía antes, en el documental de Emilio, llegar a Hollywood, para mí llegar a Hollywood era llegar a conocer a Emilio. y lo conseguí de la mano de Rafael Palmero, que fue mi tutor en esta escuela, y que me llevó a sus películas. Y con él, bueno, pues hicimos la última película de ambos, de Emilio Ruiz y de Rafael Palmero, Teresa, muerte y vida, que fue Teresa, el cuerpo de Cristo. Claro, yo estaba emocionado. No podía pedir más, pero cuando llegó Emilio con tres bocetos de lo que iba a ser el monasterio de la Encarnación, que era la localización que había encontrado yo por azar en mi tiempo libre, yendo con mi chica de una localización a otra porque se nos había caído y vimos una iglesia y era una iglesia almenada, que no valía, pero, claro, teníamos a Emilio Ruiz que iba a hacer la maqueta de Ávila y yo dije, bueno, teníamos a Emilio Ruiz, cualquier sitio nos puede valer. Y este está entre medias de dos localizaciones, Tortonda, en Guadalajara. Yo soy la señora Rafael y que el Julio y el Rafael pensaban lo mismo. Teniendo a Emilio Ruiz, lo podemos hacer aquí perfectamente, el estilo está muy bien. Y sobre esas fotos, Emilio Ruiz nos trajo tres bocetos maravillosos que no pude conservar, se los volvió a llevar. Y con la venia de Rafael Palmero yo corregí uno de los bocetos para que fuera más parecido a la iglesia del monasterio de la Encarnación. Entonces, bueno, se construyó la maqueta, la maqueta fue estupenda. A mí, desgraciadamente, me pidió construyendo los localizaciones de Alicante, no pude estar físicamente allí, pero bueno, no importa, ahí estaba el hecho de trabajo. Y yo, a partir de ahí, ya no he pedido nunca nada más a esta profesión, quiero decir, qué más se puede pedir, que haber estado dentro del equipo de la persona que ha condicionado tu vida. yo le di las gracias a Palmero por esto, le di las gracias a Gil Parrondo, que además me dio el pésame por haberme, por su culpa, indirectamente dedicado a una profesión tan dura. Y lo mismo me dijo Emilio Ruiz, yo me dedico a esto por ti. Me dijo, pues ya lo siento. Y yo, no, porque eso es muy duro, y yo, sí, eso no importa, ¿no? Porque se compensa, que es lo que yo siempre le digo a los alumnos. Entonces, eso es lo que venía a contar aquí. Ayúdala.